Se invita desde la coordinación del CISBEN OCAÑA a realizar la actualización de la documentación. En un hecho particular, a la mayoría de los ocañeros les ha llegado alto el puntaje debido a que las políticas del CISBEN han cambiado. Quien no esté de acuerdo con el puntaje que le salga, el Estado le permite solicitar nuevamente una reencuesta. Y además, hasta tanto no se termine el barrido, el Estado asume el puntaje para salud el más bajito. Entonces, la idea es proteger a aquellas personas que les salga alto el puntaje para que hasta diciembre o enero puedan solicitar la reencuesta. Para hacer la actualización se necesitan requisitos muy importantes. Toda persona debe llevar el núcleo familiar que está compuesto por el papá, la mamá y de pronto los hijos. Debe llevar todos los documentos más un recibo de luz. En esto quiero hacerle claridad a los ocañeros. El recibo de luz no es para mirar cuánto pagan ni tampoco en qué estrato están. Lo que pasa es que somos tan trascordados que llegamos a esta oficina y no sabemos ni siquiera la dirección de nuestra casa. Entonces, el recibo de la luz es para verificar a qué dirección está ubicada su vivienda. Los documentos serán dejados en una oficina de Cisben o Caña para que los funcionarios visiten las viviendas y se haga la respectiva formulación para el subsidio.